El próximo 6 de febrero se conmemora el centenario de la muerte del poeta nacional, el nicaragüense universal Rubén Darío, y en el país se están desarrollando diversas iniciativas para honrar al mayor símbolo del orgullo nacional. Dana de Vilches estuvo en León esta semana, habló con estudiantes, catedráticos y expertos darianos, y nos cuenta la historia. ¿Quién es Darío para vos? Es el poeta más importante de Nicaragua. ¿Y qué más? ¿Qué más sabes de él? De que tuvo fama internacional, dio a Nicaragua un sinnúmero de poemas importantes. La obra de Darío, sinceramente no he leído, pero sí, tal vez he leído poquito como a Roosevelt, solo he leído así, frases. Solo he leído azul y rosas profanas y palomas blancas, las tres obras que he leído solo. ¿Y las leíste porque se las están a leer en el colegio? Él en el colegio las están a leer. Es un poeta de la letra castellana y siempre le damos a representar aquí en León porque es un gran poeta. ¿Qué obra has leído? ¿En clase o...? Solo Margarita, no sé cómo. Margarita, azul y caopólica. ¿Qué sabe Bote Darío? ¿Qué te enseñaron en la escuela? Pues que murió el 6 de febrero. ¿Has leído alguna obra? ¿Te sabe algún poema? Ningún. La princesa está pálida, la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa de la boca de rosa? Los suspiros se escapan de su boca, está mudo el tecado de su clave sonoro. Y en un vaso olvidado se desmayó una flor. Rubén Darío es el autor más representativo de nuestra literatura y uno de los principales exponentes de la lengua española. Sin embargo, pocos conocen más allá de azul y prosas profanas. Quizás solo porque ambas son de lectura obligatoria durante los años escolares. Roberto Aguilar es director del Departamento de Español de Lunan Managua. Para él, en nuestro sistema educativo se enseña apenas una ínfima parte del legado del escritor. A pesar de que se le transmite a los estudiantes la idolatría por Darío, somos hijos de Darío, Darío nos dio la identidad, no lo preparamos para disfrutar, para paladear la obra de Darío. Y lo limitamos a lo mismo, a lo cajonero. Azul en primer año, Azul en segundo año, Azul en tercer año, Azul en cuarto año, Azul en quinto año. Y eso es apenas una mínima parte de Darío. Para comprender la dimensión de Darío como autor, se necesita brindar el contexto histórico de los años en que vivió. Cuando hablamos del significado de la obra de Rubén Darío, estamos hablando de la herencia de una lengua, la lengua española, que a la altura del último tercio del siglo XIX estaba agónica. Una lengua que en comparación con las otras grandes lenguas universales, como el inglés, como el francés, como el italiano, no competía con la creación de los autores de esas latitudes. Entonces, a partir de Rubén Darío y el modernismo, la lengua revivió y adquirió el brillo que tiene actualmente. Para la escritora Estela Calderón, el desconocimiento de Rubén Darío en los centros de estudio no es una novedad. El asunto sobre Rubén Darío, la temática sobre todo en cuanto a la enseñanza de Rubén Darío, es que es una manera repetitiva aún dentro de los programas escolares. Es decir, si alguien sabe un poco más de Rubén Darío, será algo que aprendió en su casa. Pero en los centros educativos, desde que yo estuve en primarias, es Caupolicán, es a Margarita de Baile, son esas cosas. Hay que partir de que el Darío que han enseñado en las escuelas ha sido el Darío superado por el mismo Darío, que es el Darío de las prosas profanas. El Darío de Margarita está linda a la mar, el Darío de Sonatina, el Darío de la marcha triunfal. No se ha estudiado a otro Darío, ni se quiere estudiar. No creo que en Nicaragua haya espacio para el debate, porque hay un miedo a discutir a fondo la obra de Darío. El próximo 6 de febrero se cumplen 100 años de la muerte del escritor, ocurrida en 1916. Con solo un mes de anticipación, el presidente Ortega emitió un decreto en el que manda a las instituciones del Estado a celebrar a Darío. En directriz oficial, orienta que se usarán frases e imágenes que reflejen su grandeza, y proclama el año 2016 para celebrar a Darío en el sol que alumbra las nuevas victorias. En ese decreto, en primer lugar, ese como lema que han puesto era Darío, el sol que alumbra las nuevas victorias, realmente tiene una connotación política, partidaria. Y olvidan que Darío denunciaba y rechazaba la politiquería. Eso es pura politiquería. Y él la calificaba de política pangosa. Los políticos tratan a Rubén Darío, los gobiernos tratan a Rubén Darío como que fuera un boxeador, ahí va mi gallo, te dicen y te lo lanzan, este es mi príncipe. Y le ponen todas las propagandas a vidas y por haber. Y se dan hasta el lujo de ponerse a la par de Rubén Darío, ¿me entiendes? Y a lo mejor no han pasado de Caupolicán o de la boda a Rubén, que les resulta bastante rentable. En 1964, el gobierno de René Schick emitió con tres años de anticipación un decreto para celebrar los 100 años del nacimiento del escritor, que se cumplían en 1967. Para esa efeméride, se conformó una comisión que coordinaba todas las actividades e incluía a varios sectores de la población. La Comisión Nacional fue presidida por el ministro de Educación de entonces, el doctor Sansón Terán. El coordinador general fue el director de Extensión del Ministerio, el profesor Guillermo Rochuta Blas, y formamos parte de los dos rectores de las dos únicas universidades que entonces existían, la UNAM y la UCA, el padre León Palé y Quien Te Habla. El gobierno de René Schick logró convocar a todos los sectores vivos de la nación, en los cuales depusieron sus diversidades políticas, sus diferencias, y se juntaron en torno a la figura de Rubén Darío. Esa fecha, esa fiesta fue celebrada bajo lo que Ernesto Mejía Sánchez denominó la PACS Dariana, que terminó esa PACS el 22 de enero de 1967. Se formó una comisión que juntó un presupuesto de lujo para celebrar al poeta como se debía, con personalidades, con estudiosos de todo el mundo. Pero luego no ha habido, digamos, nada parecido. Y ahorita, pues, con el centenario del fallecimiento del poeta, pues, lo que hemos visto han sido escaramuzas literarias desligadas cada una de la otra, ¿no? Por razones que conocemos, ¿no? Esta semana se celebró en León el 14º Simposteo de Ariano. El evento se inauguró con un desfile militar, con la participación del Cuerpo Diplomático, la Iglesia Católica e invitados internacionales. María Manuela Zacasa, diputada sandinista y organizadora del evento, asegura que está siguiendo los lineamientos establecidos por la orden presidencial. Nosotros no estamos haciendo manoseo político. Como ustedes ven, aquí hay participación entre todo el mundo. Lógicamente, que si nos ha enseñado el gobierno central del compañero Daniel a aprender de Darío, a honrar a Darío y lo ha nombrado héroe nacional, pues, debemos de estar agradecidos. El pueblo de Nicaragua... En realidad, no todos los escritores lograron participar. El poeta leonés Carlos Pérez Alonso denunció que la feria del libro que organizaba en el Parque Central de León fue boicoteada por una orden política. El argumento, casi te lo voy a decir literalmente y con el mismo gesto que hizo. Hay que recordar que nosotros dependemos del Frente Sandinista. Entonces, yo vine a este lugar, a un acto cultural. Yo no vine a un acto partidario. Por lo tanto, si es así, yo renuncio como renuncié al simposio y a clausurar el simposio porque el simposio se clausuraba con una exposición mía. El estudio de la obra de Darío en Nicaragua es limitado. En la actualidad, no existe una cátedra dariana en las universidades y tampoco una publicación de sus obras completas. El escritor norteamericano Stephen White es el principal traductor de la autora La Lengua Inglesa. Para este profesor universitario, la imagen que se proyecta de Darío está sesgada. ¿Quién es nuestro Rubén Darío? Nuestro Rubén Darío. Es decir, estamos hablando de grupos o un establecimiento literario que quiere crear una imagen de Rubén Darío que es suyo. Lo que tenemos son varios clubes o varias tribus, diría yo más bien, que se pelean por el honor de estudiar a Darío y cada quien hace su evento. Algo parecido a lo que pasó con el cerebro de Darío cuando todo el mundo quería tenerlo. Pero esos vigores dispersos que Darío hubiera querido que se unieran siguen despatarrados. Ha habido siempre sepultureros que se han encargado de cuidar que no salga de la fosa que le hicieron aquí en Nicaragua, en León, el verdadero Darío, al cual enterraron y con él echaron la última palada. El español Francisco Darío Villanueva es el director de la Real Academia de la Lengua Española. Villanueva participó en el simposio en León y confirmó que Rubén es uno de los autores de habla hispana más estudiados alrededor del mundo. Yo no soy quien para darle consejos ni directrices a las universidades nicaragüenses, ni mucho menos. Acabo de recibir el título de doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de León. Bien, según he hablado con el propio rector, se dedica más a estudios de tipo científico, técnico, médico, etc. Bien, es cuestión de que haya profesores y jóvenes investigadores interesados precisamente por la obra de Rubén Darío. Pero lo importante es que Rubén Darío es uno de los autores más estudiados en este momento en todo el mundo, incluyendo todos los departamentos de español que existen en universidades de países que no hablan español. En el país de Darío predomina el culto y el halago a la memoria del poeta. Para el profesor Aguilar es necesaria una mirada crítica a las élites intelectuales. Hay cierta discriminación, hay cierto desdén hacia el maestro. Debería haber un programa sistemático de encuentros entre los intelectuales, entre las personalidades, entre los que tienen un nombre, conocen a Darío, y los maestros de aula. Pero un autor importante realiza un estudio, publica un libro y lo manda a todas las embajadas del país, se los manda a todos los empresarios que no leen, pero no mandan un solo ejemplar a la biblioteca, a los colegios públicos y mucho menos a los maestros. Los docentes aquí en Nicaragua tienen que ir más allá de lo más superficial, lo de siempre. Y si no tienen el entrenamiento, si siempre se están aferrando a lo conocido, porque es lo que estas personas también recibieron en su educación, pues ahí hay un problema. Los escritos de Darío incluyen poesía, prosa, ensayo y crónicas periodísticas, que juntas destilan su visión de la sociedad en los 49 años que le tocó vivir. El Darío que estamos perdiendo es el de un testigo de lujo, de una época de cambios, quizás el momento más importante de cambios en la vida cultural de América Latina, cuando estábamos pasando de un sistema casi feudal, heredado por la colonia. Pasamos del ámbito rural, del ámbito provinciano, al ámbito urbano, que enriquece mucho más el desarrollo cultural. Rubén Darío fue un hombre sumergido en su época, un hombre crítico, un hombre con una voz y algo le parecía bueno y si algo no le parecía también lo hacía por medio de sus crónicas. Raras veces utilizó seudónimos. Darío es el creador de una literatura que interroga, que cuestiona, que propone, no una simple literatura biografista, como biografía de santo, para decirlo en palabras, agiográfica, y que no propone nada, que no discute, que no especula. Darío ha sido una referencia fundamental sobre la identidad nacional, aunque el tema empieza a ser objeto de debate. El primer autor que nos dio una aproximación a nuestra nicaraguanidad, a quienes somos fue Rubén Darío, su librito que a veces se mira como una pieza, digamos, de guía turística, el viaje a Nicaragua e interveso tropical, es el antecedente más importante de un libro del que se habla mucho, como el nicaragüense de Pablo Antonio Cuadra, por ejemplo. Es la primera vez que Rubén Darío define qué significa para él ser nicaragüense y cuáles son los valores más importantes. Yo creo que Darío, obviamente, es el símbolo de mayor orgullo nacional que tenemos, pero de la identidad nacional o de la identidad nicaragüense es absurdo, porque la identidad nicaragüense única que fue construida solo incluye a los que profesan el catolicismo, a los mestizajes producto de la mezcla indo-hispana y a los que hablan español. Y los nicaragüenses somos multietnicos, plurilingües y profesamos diferentes cultos religiosos. A pesar de la invocación que hacemos los nicaragüenses del poeta nacional, Darío sigue siendo el gran desconocido, un autor del cual todavía nos queda mucho por leer y aprender. En que han venido estudiosos de otros lados a darnos lecciones de quién es Rubén Darío. Aquí el canon literario establecido que existe nos sigue repitiendo el príncipe de las letras castellanas. Eso de las musas ya es una receta demasiado gastada. Ya Rubén Darío no es solo de las ninfas, los centauros, es otra cosa, es otra cosa. Y Rubén Darío, su obra simplemente es otra cosa de lo que nos están enseñando, de lo que nos vienen enseñando desde hace mucho tiempo. Salubón de la Selva aconsejaba leer a Darío, a como leemos a Homero. Si queremos conocer el mundo griego decía, leamos a Homero. Si queremos saber cómo pensaba el hombre medieval, leamos al Dante y la Divina Comedia. Si queremos conocer la Francia pro-revolucionaria, leamos a Víctor Hugo. Si queremos conocer el Renacimiento, leamos a Cervantes y a Shakespeare. Si queremos conocer al hombre americano moderno y su cultura, leamos a Darío. Darío es una verdadera enciclopedia que sigue descuidada. Darío es el nicaragüense universal, es el que ha puesto en alto el nombre de Nicaragua y es también, y voy a repetir aquí, lo que para el centenario del nacimiento de Darío dijeron algunos de los más célebres escritores de la época. Jorge Luis Borges mandó un mensaje que dice, cuando un poeta como Rubén Darío pasa por una literatura, todo en ella cambia. Y Octavio Paz, premio Nobel de literatura, escribió también para el centenario lo siguiente. Ser o no ser como Darío. Darío está presente en el espíritu de los escritores contemporáneos. Él es el fundador. Como se demuestra en este reportaje, Nicaragua sigue teniendo muchas deudas con Rubén Darío, desde la forma como se enseña en los colegios hasta el enfoque utilitario que predomina en el gobierno para honrar al poeta nacional. Pero además hay una demanda de publicar las obras completas de Darío, así como la lectura crítica de su obra, sobre lo cual existen diversos proyectos que reclaman el apoyo económico del sector público y del sector privado. Y a propósito de la obra Dariana, mañana lunes en el programa Esta Noche estará con nosotros Melvin Wallace, promotor de la iniciativa, para que leamos que ha editado los 28 títulos que Darío publicó en vida y los está poniendo a disposición del público a precio de costo, a un precio bajísimo, y también a las escuelas para que cada familia pueda tener una biblioteca Dariana en su hogar. Gracias por ver el video.